Comienzan a prepararse. Y partieron. Salió desmejorado Strong Cacique. En la delantera, por el lado interior, dos pachalos en el primer lugar. Segundo, Crystal Rider. En la tercera ubicación queda Señor Canales. Cuarto, más abierto, Indio Apache. Quinto, Neva, excepto, el Martinchu último de Strong Cacique. Comienzan a girar la curva. Tres competidores casi iguales por fuera. Señor Canales en el primer lugar. Medio cuerpo de ventaja. Segundo, Crystal Rider. Tercero, Don Pachalo. Cuarto, por el lado interior, queda Neva. Quinto, Indio Apache. Ya están en tierra derecha. En la delantera, por el centro de la pista, Señor Canales. Mantiene medio cuerpo de ventaja. Segundo, Crystal Rider. Tercero, Don Pachalo. Cuarto, por el lado interior, Neva. Quinto, más abierto, Indio Apache. Con el Martinchu último doscientos. Señor Canales se defiende. Medio cuerpo de ventaja sobre Neva. Por fuera, atropella Indio Apache con el Martinchu. Señor Canales se defiende con un cuerpo. Cuerpo y medio sobre Neva. Más abierto, hace Indio Apache. Violenta, atropella, atando a medio cuerpo. Pescuezo, cabeza y gana siempre. Señor Canales a Indio Apache. Tercero, Neva. Cuarto, el Martinchu. Quinto, Don Pachalo. Sexto, Strong Cacique. En el último lugar, Crystal Rider. Cafe, gaine en ZFFDR. Saldo, PCI puede ser muy vulnerables.